Buenas noches fanáticos del terror, sean bienvenidos a la sesión de criptozoología. En esta ocasión nos toca algo muy diferente de qué hablar, y es que varias de las criaturas de la criptozoología que he hablado durante todos estos episodios, tienen un, digamos, un cierto origen. Bueno, se dice que en el estado de Vermont, en las costas de Vermont, se esconde un laboratorio secreto donde supuestamente experimentan con cosas extrañas y anomalías que son recogidas por toda la tierra. Bueno, estamos hablando de la Fundación SCP, es un laboratorio ultra secreto, protegido por el gobierno de los Estados Unidos, que se dice que alberga las criaturas más extrañas que no nos podemos imaginar. Muchas de esas son extremadamente peligrosas, y un peligro completo para toda la humanidad. Entre ellas, tenemos el experimento número 97, SCP-97, que es descrito como un ser inteligente, largo, y completamente delgado, con enormes garras, capaces de descabezar a cualquier persona. Algo así como el rastrillo. Otro que me llamó muchísimo la atención, es el experimento 682. Que es detrás de un enorme lagarto, con plumas de ave, que es extremadamente peligroso, y que fue encontrado muerto en las costas de Vermont. Por último, el que me llamó la atención, el más peligroso de todos, se dice que es el 1457. Muy parecido a lo que muchos describen, un Wendigo. El cual ya hablé hace bastante tiempo en esta sección de criptozoología. Se dice que es tan peligroso, que puede incluso llegar a acabar con todos los científicos que abundan en la fundación SCP. Cambiando de tema, se dice que la fundación SCP, tiene dos instalaciones. Una, como ya lo dije, un laboratorio secreto ubicado en Vermont. Y la otra es que comparte varias cosas en el área 51. En un laboratorio subterráneo, que hay debajo de la base aérea. Se dice que las criaturas de la criptozoología, como el hombre lagarto, el hombre rana, y hasta el mismísimo pie grande, fueron varios de los experimentos que salieron bastante mal en esta organización. ¿Será posible que varias de esas criaturas, de muchas y muchas criaturas, sean creadas en este laboratorio? ¿Será caso que el gobierno de los Estados Unidos, está ocultando completamente la organización SCP, para cualquier tipo de uso? Hasta incluso, se ha dicho que el Pentágono, cuando le preguntan sobre la organización SCP, o incluso al propio gobierno de los Estados Unidos, ellos no dicen absolutamente nada. Se quedan muy dudosos, como si lo estuvieran ocultando. Realmente hay muchos misterios allá afuera que no podemos explicar. Y la fundación SCP, es uno de ellos. Mi nombre es Reiner Castro, y sigan disfrutando de la cabina del horror. Muy buenas noches.